Creo que les puede servir un poco como un panorama general de cómo hacer un pedido de acceso a la información pública. Lo primero que hay que hacer es entrar a una página que se llama trámitesadistancia.gov.ar. Si ponemos en el buscador la palabra acceso, lo segundo que aparece acá, acceso a la información pública. Ahí hacen clic en iniciar trámite. Lo apretan acá en completar. Título de la solicitud es algo tentativo, piensen como tres palabras que definan su tema. Acá en descripción de la solicitud, en esta cajita, va la clave, o sea, lo que ustedes necesitan. Acá en dependencia a la que solicita la información, clic y ahí les van a aparecer distintas opciones de organismos a los que le pueden pedir dentro del Poder Ejecutivo Nacional. Algunos tips para escribir la solicitud. Primero no pedir datos personales. Está bueno nombrar la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la 27275, un poco para que sepan que uno tiene conocimiento. Después, pedir listados con categorías. Solicito un listado de tal cosa, entre tal fecha y tal fecha, indicando dos puntos, género, edad. Aclarar el formato en que lo pedimos. Mejor pedirlo en Excel. Bueno, después explicitar el rango de tiempo, que mi recomendación es no extenderse demasiado. Gracias.